Bueno, primeramente quisiera saludar al vicepresidente que será acá. Aburrito sencillo va solito al corral, buscando el amor bueno que te dé libertad. Estamos escuchando una de las canciones que forman parte de la banda sonora de La Odisea de los Giles. Una película argentina protagonizada por los Darín, por Ricardo Darín y Chino Darín, padre e hijo. La primera en la que trabajan juntos. Y los Darín, con unas carreras más que consolidadas, incluso el más joven de ellos, nos acompañan esta noche en Hora 25. Ricardo Darín, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Chino Darín, buenos días. ¡Uy! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Está tan guapo que es lógico. Uno cuando le mira enseguida pierde la... Tengo que defraudarte, tengo que defraudarte. He venido a hacer la mañana durante muchos años y me paso las noches deseando buenos días. Así que empezamos de nuevo. Chino Darín, buenas noches. Buenas noches. Bueno, y nos acompaña Pepa Blanes, la jefa de cultura. ¿Qué tal? Hola. Ya no digo buenas noches. Y Dani de la Fuente. Buenos días, ¿qué tal, Pepa? Antes de nada, cuéntanos de qué va La Odisea de los Giles. Pues es una comedia negra que dirige Sebastián Borenzein, director de Capitán Koblik y un cuento chino que adapta la novela de Eduardo Sacheri. Las dos películas protagonizadas por Ricardo Darín. En este caso, en La Odisea de los Giles, se cuenta la historia de unos perdedores que se vengan de la injusticia. Un grupo de amigos, un grupo de vecinos que invierten en una vieja cooperativa, pero el banco y un abogado le estima. Estamos en el año 2001, en la Argentina del Corralito. ¿Pero vos sos boludo o te haces? No te das cuenta. Es una bóveda. Mandó a construir una bóveda para encanutar la guita que nos afanó. Pero vos qué sabés dónde tipo va a guardar la guita. Y después de lo del Corralito no va a meter los dólares al banco. Yo digo, no sé, en la caja de seguridad. Ni en pedo. Cada dos por tres se corre la bola, que la van a abrir a todas. Nuestros invitados protagonizan la película, hacen de padre y de hijo, también en la ficción. Y además han sido protagonistas y productores de este film, que es uno de los grandes éxitos de taquilla en Argentina. Un país que la ha elegido para representarla en los Oscars. Y creo que nuestros invitados pueden explicar en primer lugar a los oyentes que no han podido ver la película todavía, qué es un gil. Es un término que habla de alguien incauto, de alguien ingenuo, de alguien crédulo, de alguien que de alguna forma no tiene reparos ni defensas ante la posibilidad de que lo aventajen. Ni gente confiada. La gente de a pie, que normalmente no está pensando en ganarle ventajas a nadie, hacer lo suyo, pagar sus impuestos. La gente decente, digamos, que se olvida en muchos casos de que sobre nuestras cabezas generalmente sobrevuelan algunos gavilanes que sí están atentos a que nos distraigamos y que nos olvidemos de que ellos están sobrevolando arriba. Y eso sería más o menos, y aún así no terminaríamos de definirlo, eso sería más o menos, somos todos un poco giles en el fondo. La gente que quiere su pan, su casa y la fiesta en paz. Exacto. Y que todavía se fía de las instituciones. Exacto. Como los bancos. Exacto. Y que no cree que pueda haber corrupción en la ventanilla de un banco. Exacto. Y que entrega todo el sueño de su vida y el sueño de una comunidad, lo pone allí donde cree que está seguro. Sí, donde más, si no... Claro, cuando nos fallan aquellos en los que hemos confiado toda la vida, todo lo que era sólido que se derrumbó. Sí. Y de repente les pasa esto. Bueno, todo eso se cuenta un poco, sobre todo en el comienzo de la película. El, digamos, para ubicarnos, hemos tomado la precaución de que todo esto, porque obviamente en Argentina era de rápido entendimiento, pero supusimos, y creo que con justicia, que si empezaba a circular y a caminar por el mundo, era necesario hacer algún tipo de aclaración. No todo el mundo tiene por qué recordar de qué se trató el corralito y qué daños causó. Así que nos dedicamos a contarlo mínimamente en el arranque, o sea que está todo explicado. Incluso la definición de Giles, por lo menos la nuestra. Sí, está clarito. En España además se entiende perfectamente. Hemos vivido una odisea parecida a la de los Giles, ¿verdad? Ya estamos viviendo todavía una odisea y ese desamparo de que se derrumbe todo aquello en lo que confiaste un día. Por cierto, vosotros que conocéis las dos orillas, ¿dónde somos más Giles? ¿En Argentina o en España? Yo creo que no es un tema, perdón, me estoy aventurando un poco, pero creo que no es un patrimonio exclusivo de España o de Argentina. Creo que el mundo está lamentable, tristemente está presentado hoy todos los días como atisbos de incendios por todas partes, porque ese es un sistema el que nos convierte en Giles. Es un sistema que es muy perverso, que perdió todo tipo de sensibilidad y que no tiene ningún tipo de reparo a la hora de cortar cabezas. Y hay una cosa interesante en la película, que frente a esos Giles se empoderan y lo que hacen es unirse, ¿no? Que es una cosa positiva, vecinos de distintas clases sociales, a priori, cómo se unen contra esa injusticia. No sé si es una película de venganza, es una película de reparación, de justicia. ¿Qué buscan estos Giles? Reparación es un término que me gusta, es un poco más amor. A mí me gusta revancha. Claro, por la edad. El hijo, revancha, el padre, reparación. Esto se pasa del tiempo, Ricardo. Sí, a mí me pasa con mi hija, ¿eh? Perdón, te interrumpí. ¿Te perdiste? No, estaba pensando en esto de la revancha, la reparación. En definitiva, esto que decías de los Giles reunidos, ¿no? Esta cosa de estas personas que se empoderan a partir de determinado momento y que tiene que ver con reconocerse como Giles y reconocer que no están solos en esta situación y agruparse, de alguna forma, unir fuerzas y, como decía un compañero nuestro en una de las ruedas de prensa, no es lo mismo un Gil que un grupo de Giles. Claro, porque la clave está ahí. Cuando uno se siente atropellado, avasallado y está en solitario, es muy normal y entendible humanamente que quede medio como inanimado, ¿no? justificado por la injusticia, por la ira. ¿Y qué pasa? Cuando esa persona que cree que le está lloviendo solamente a él en la cabeza, mira a un costado y se encuentra con otro que tiene la misma mirada y mira para el otro costado y hay otro que también conectan, que yo, ahí ya la cosa cambia, ahí hay un cambio de energía, porque cuando no nos sentimos solos en la desgracia, cuando sabemos que estamos compartiendo esa desgracia con otros más en nuestra misma condición, sea cual fuere su posición dentro de esa pequeña o gran sociedad, no solo dejamos de sentirnos solos, sino que además empezamos a juntar energías y ahí aparece la posibilidad de una apertura, como una especie de luz, en el sentido de, ¿y no podremos hacer algo? Fíjate, viendo la película me acordaba de la de Ken Loach, de la última, Sorry, I'll Miss You, que resulta tan aficiante justo porque han desaparecido las redes. No hay redes. Nadie alrededor de ese empleado que reparte paquetes en una ciudad. Han desaparecido todas las redes. No tiene tiempo de mirarse con otro y encontrarse. No tiene tiempo de activar la solidaridad, el, bueno, pues entre todos vamos a intentar ser un poco menos giles y que estos señores no se salgan con la suya. Exacto. Es tan asfixiante la de Ken Loach, que yo veo un salto cualitativo enorme con, con, ¿cómo se llamaba la anterior? Con Joe Daniel Blake. Joe Daniel Blake. Donde todavía funcionaban las redes de solidaridad, las redes de la amistad, o en esta, donde es verdad que es el colectivo el que dice, pero incluso cuando el protagonista tuyo, en fin, tiene ahí un quiebro porque es una tragedia, está contada en clave de humor, pero es una tragedia en la que se cuenta aquí de un país y de unos seres humanos de carne y hueso. Sí, familias que han sufrido mucho. Claro, y cuando flaquean es el colectivo, ¿no? El que lo saca de ahí, sí. Y decíais, bueno, decíais que retrata el corralito, pero que el corralito no solo afectó económicamente, sino que ha maltratado a muchas familias también. O sea, que hay muchas familias que han sufrido, no tanto económicamente, sino una separación. ¿Qué responsabilidad teníais también como actores, como argentinos, que habéis vivido esa crisis? Tú serías bastante más joven, pero ¿qué recordáis o qué ha traído traer otra vez los recuerdos del corralito? Bueno, en realidad nosotros nunca tuvimos como objetivo eso. Nos pareció, sí, oportuno, pertinente, después de transcurrir un tiempo prudente, poder tener una mirada distinta sobre lo que había ocurrido, que produjo tanto dolor, tanto trauma, tanta angustia. Pasaron cosas horribles, horrorosas, como suele ocurrir cuando la gente tiene que abandonar su lugar y buscarse la vida en otros lugares, abandonar a sus familias, a sus amigos. Han ocurrido cosas horribles, sobre todo con los ancianos, que tenían sus ahorros para sobrevivir mínimamente y de golpe se veían despojados de todo eso, sin ningún tipo de respuesta ni de contención. Pasaron cosas realmente muy, muy feas. Nosotros no pensamos en que tuviera un efecto reparador, precisamente, pero ocurrió algo que estaba fuera de nuestro control, obviamente, y de nuestra órbita y de nuestra imaginación, que el lanzamiento de la película coincidió con, oh casualidad, una nueva, un nuevo atisbo de crisis dentro de nuestra queridísima Argentina, y esto le dio como un resignificado nuevo al lanzamiento de la película, a tal punto que incluso algún descelebrado pensó que nosotros lo habíamos planeado de esa forma. En serio, para coincidir con la siguiente crisis. Nunca falta alguno que dice, qué oportunos que estuvieron, ¿no? Pero lo cierto es que le dio un resignificado y esto generó una ola de evoluciones, por decirlo de una forma justa, por parte de la audiencia, en donde ni nosotros mismos podíamos creer las cosas que nos llegaban, las cosas que la gente decía. Lo más bonito de eso es que, en muchos casos, algunos de ellos han dicho cosas como, por ejemplo, gracias por haberme permitido reírme de algo que me causó tanto dolor, como si fuera casi terapéutico, porque en realidad, de máxima, lo único que puede pretender con el arte, en este caso, es una mínima reparación emocional, ya que lo demás está fuera de discusión. Vamos con los oyentes, ¿no? Vamos con los oyentes. Creo que nos echan la bronca. Hemos hablado un poquito de política y, precisamente, Vladimir de Madrid tiene esta pregunta para Ricardo, del que se confiesa fan absoluto. Buenas noches, Ricardo Darín. Maestro Darín, ¿cree usted que los actores deberían significarse políticamente y posicionarse políticamente siempre o esto a usted le da igual o no le importa? ¿Cree que es necesario tomar una actitud ante las cosas, en fin, para que mejore el mundo y para que mejore la situación de la gente? Y, sobre todo, viniendo de gente como usted, que es un grandísimo actor. Pues, nada, muchas gracias y, nada, un abrazo. Bueno, un abrazo, Vladimir. Pienso que cada uno tiene derecho a hacer lo que le plazca, lo que le interese, lo que lo movilice. Me gustaría hacer una pequeña aclaración con respecto a político o partidario. Creo que, de todos modos, conservo mi opinión original, cada uno tiene el derecho y la libertad de hacer lo que quiera. Hay situaciones sociales, políticas, entre comillas, que no nos pueden dejar indiferentes de ninguna manera porque son esas cosas que se llevan puesto a todo el mundo y no andan con miramientos. Entonces, me parece muy valiente, en todo caso, me parece muy amoroso por parte de aquel que decida estar con la gente en el momento de sufrimiento, cosa que yo agradezco. Después, si cada uno quiere identificarse partidariamente o no con tal fracción o con tal otra, eso ya corre por cuenta de cada uno. Pero me parece que nosotros, en muchos casos, tenemos la oportunidad de ser, más allá de nuestros trabajos, nuestros oficios y de nuestras oportunidades artísticas, muchas veces, precisamente por tener, como yo en este momento tengo un micrófono delante de mi boca, tener la oportunidad de ser un poco la voz de los que, como muchas veces se dice, no la tienen, por lo menos así en forma pública. Hay muchos oyentes, claro, que nos preguntan cómo ha sido trabajar juntos, padre e hijo. Hay dos que se dirigen específicamente a Chino. Vamos a escucharlas. La primera es Marta. ¿Cómo ha sido trabajar a su lado? ¿Cómo ha sido esa relación en esta película? Si ha sido más de colegas, actores o padre e hijo. La verdad es que fue una verdadera odisea todo el trabajo conjunto, porque más allá de que se nos puede ver en pantalla haciendo de padre e hijo y nuestra labor a la que estamos medianamente acostumbrados, que es interpretar, el trabajo en esta película fue mucho más allá de, incluso creo, de lo que pudiéramos prever, porque al involucrarnos desde la producción estuvimos muy ligados y en contacto con todas las etapas, desde el desarrollo del guión cinematográfico hasta el final. La isla de edición, las decisiones de cómo difundir la película y comunicarla. La música. La música, el corte, la elección, eventualmente, de los actores o el equipo con el que íbamos a trabajar. Así que fue, nos pasó de todo. Fue una verdadera odisea, porque pasamos por todos los estados y por todas las situaciones imaginables dentro de un rodaje. Fue un rodaje complejo, con muchos exteriores, con mucho elenco permanentemente. Es una película de muchos personajes. Un coral, sí. Y muchos actores... Potentes. ...muy importantes y trascendentes en Argentina, compartiendo espacio y siendo generosos con el espacio de los demás y con los personajes. Así que fue una... Para mí una experiencia de muchísimo aprendizaje y una experiencia que me llevaré en el corazón por haber podido vivirla de la mano de mi padre. ¿Y la relación padre-hijo salió danificada o fortalecida? Yo creo que fortalecida. Es una buena pregunta. Yo también creo que fortalecida, pero sí que se puso en juego permanentemente, porque... Eso está siempre, así que me imagino en un rodaje. Claro, ¿no? Y al tener que conciliar la relación padre-hijo con los otros roles, no solo compañeros de elenco, sino socios productores de una película y con visiones muy distintas a veces sobre las cosas que teníamos que abordar, nos vimos también metidos en discusiones enfervorizadas, en momentos hilarantes de risa y de largar toda la carga también de la tensión que es un rodaje y de la responsabilidad que eso tiene. Así que vivimos un montón de cosas. Yo creo que se fue fortaleciendo paulatinamente porque es como cuando llega papi a casa después de trabajar pero no estamos al tanto de qué es lo que hace exactamente en el trabajo y decimos, va, va, pero tan cansado está. ¿Por qué? ¿Por qué motivo estás tan cansado? Si ahora estamos... Cuando uno comparte codo a codo, ya sea con tu hijo, con tu pareja, con un familiar directo, con la vinculación sanguínea, te autoriza a criticar más que a comprender, el compartir el codo a codo, le aporta al vínculo, a la relación una cosa que va más allá del vínculo sanguíneo que es la complicidad, la sociedad, aunque en este caso de hecho está consumada, pero esa sociedad, eso de cuidarse las espaldas mutuamente, de estar protegiéndonos y ver si el otro flaquea en un momento como muchas veces hizo él conmigo, el chino, estar pendiente de si estaba con fuerzas o no, porque tuvimos un rodaje en su mayoría, digamos, a intemperie, con lluvia, con clemencias y demás, y yo era uno de los mayores, pero había gente incluso mayor que yo, es decir, teníamos que tener muchos cuidados y él estuvo siempre muy... Pendiente. Muy pendiente, muy solidario, muy buen compañero en ese sentido, muy colega de fierro, y yo, la verdad, he valorado muchísimo el vínculo a través de esta experiencia. O sea, una relación de adultos ya, por fin. Sí, sí, ya por fin. Ya por fin, yo estoy empezando a crecer de a poco. Eso preguntaba también Macarena desde Argentina. Si alguna situación de la vida real, ya sea alguna pelea con su papá o algún sentimiento encontrado hacia él, si cuando tienen que filmar juntos, como en la última película, si les tocó filmar juntos, si alguno de esos sentimientos se llevó a la ficción, o pueden hacer como borrón y cuenta nueva y se olvidan de todo. ¿Qué tal es la relación de padre-hijo en la ficción, trabajando juntos? Oye, suscita interés esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos aquí en el diván. No, creo que en principio vale la pena aclarar que nosotros en general tenemos muy buena relación, somos muy comunicativos y partícipes de la vida del otro y siempre tratando de que sea de la mejor manera. Por supuesto, una relación padre-hijo tiene un montón de vericuetos y situaciones complejas también. Pero creo que también el ejercicio del actor tiene que ver con poder tomar de esa mochila o de esa carga con la que uno viene antes de entrar en escena lo que le sirve y deshacerse de lo que no tiene interés o juego en este caso en particular. No sé si lo pudimos hacer todo el tiempo, te digo la verdad, porque hoy recordaba las primeras escenas que me tocó hacer con él y realmente me sorprendió encontrarme en escena con mi padre a pesar de que planeamos esto durante mucho tiempo. El momento en el que estaban a punto de dar acción y estábamos por primera vez nosotros dos frente a la cámara, de repente tomé noción de lo que estábamos haciendo, de la locura que eso para mí implicaba después de tanto tiempo y tanta relación. Pero creo que no, creo que no... Estamos un poco afectados por el vínculo y por todo permanentemente porque parte del juego de hacer esta película era poner todo sobre la mesa. ¿Qué? No, que yo no soy muy amigo de llevarme ni tarea del trabajo a casa ni tarea de casa al trabajo, me parece que uno tiene que establecer. Y yo creo que como buenos profesionales en este caso estuvimos bastante prudentes y asépticos en ese sentido. Lo que a mí me sorprendió, yo no podría haber establecido una relación similar a la que tenemos él y yo porque él es mucho más adulto y mucho más inteligente que yo en la realidad y en el caso de los personajes que nos tocaron en la Odisea de los Giles, él está componiendo a un chico mucho menor que él y yo me lo creí, me lo creí entero. O sea, se lo compré desde el minuto cero y me parece que no pusimos cosas nuestras ahí. Tratamos de cumplir con nuestra obligación que era construir dos personajes distintos. Y mantener los compartimentos estancos, ¿no? Exacto. Vida privada, papel de actor, papel de productor. Después sí, pero bueno, la convivencia también. Luego ya de celebrarlo. Sí, sí, sí. Y un rodaje es como mucha convivencia, entonces también en el medio... De colegas, ¿no? Tampoco podés hacer punto y aparte todo el tiempo cada vez que entras y salís porque realmente estuvimos conviviendo fuera de nuestra casa durante un par de meses. Sí, pero cierta higiene emocional viene muy bien. Sin ninguna duda. Recomendado. Macarena tiene tres preguntas. La segunda es para Ricardo y es sobre la profesión de actor. Mi pregunta tiene que ver más con los niños y las niñas. Soy maestra. ¿Y qué consejo le podríamos dar a esos papás que están renegados de decirles a sus hijos de que estudien, estudien una carrera profesional, que sean buenos en alguna materia específica? ¿Qué consejos se le podría dar a esos papás para que permitan que sus hijos desde el arte también puedan encontrar una salida laboral y principalmente que puedan hacer lo que realmente les guste? A mí me parece que Macarena ya conoce mi respuesta. Por eso hizo esta pregunta. De todos modos se la voy a contestar. Yo creo que nuestra máxima obligación es estimular a nuestros hijos a que sean felices. Si ese amplio paraguas que implica buscar la felicidad está relacionado con que aquella cosa a la que se vayan a dedicar les acerque la chance, la herramienta, la posibilidad de ser felices, me parece maravilloso. Y hay que estimularlos, nunca presionarlos, nunca empujarlos. Me parece que nuestra tarea debe ser acompañarlos, darles confianza, acercarles herramientas para que confíen. Una vez mi mujer me dijo una cosa maravillosa que nunca olvidé, en esa etapa típica en la que uno está preocupado porque tiene que darles rienda suelta a sus hijos para que vayan a la calle y conozcan el mundo. Y yo estaba sobrepasado de responsabilidad y de temor. Y ella me dijo una cosa genial, me dijo, mira, ten en cuenta que cuando les ocurra algo que necesiten ayuda, nosotros no vamos a estar ahí. O sea, que lo máximo que podemos hacer ahora es tratar de acercarles todas las herramientas que tengamos a disposición y darles confianza. Es fundamental que tengan confianza en sí mismos. Y darle viento en las alas, ¿no? Que vuelen. Exactamente, exactamente. Hay que tener cuidado, ya que Macarena es maestra, hay que tener cuidado porque hay muchos padres conscientes o inconscientemente, y no es por criticarlos, no es un dedo acusador, pero esto lo he visto porque yo fui actor niño. Y he visto muchas opciones al alcance en el menú. Hay que tener cuidado con no trasladar cuestiones personales y volcarlas en nuestros hijos. Hay algunas cosas a las que nos hubiese gustado dedicarnos y por estas cosas que normalmente la vida nos pone por delante de la cara, no las hemos podido cumplir. Y a veces quedan como una frustración ahí medio escondida y puede ser tóxico que traslademos eso a la vida de nuestros hijos. Vamos, que no le digamos al niño o a la niña, ingeniero, ingeniero, ingeniero. Ni actor, actor, actor. Ni como yo no pude ser actriz, cariño, dedícate al teatro. Sí, lo que pasa es que también los sistemas de educación hay que revisar, yo creo que hay que revisar todo lo que es el sistema educativo universal, porque no puede ser que un chico que tiene grandes posibilidades o grandes aptitudes para la música se vea detenido en su progreso escolar porque no entiende matemáticas. Ya a esta altura del partido me parece una aberración. Y viceversa. Es decir, me parece que hay que acompañarlos, tratar de ver por dónde es que despuntan, dónde demuestran que su corazón está más feliz y estimulados en ese sentido. Es mi opinión, mi humilde opinión. Puedo encontrar, voy a encontrar seguramente otras. Y para Chino, nos escriben algunos actores y nos preguntan ¿en qué te ha beneficiado más tener el apellido Darín? ¿Y en qué te ha supuesto un lastre? Si es que te ha perjudicado en algo tener el apellido Darín. No, yo creo que el... Esa la tendría que contestar yo. Podría, podría contestarla. A priori, lo que debo decir es que no he tenido la oportunidad de vivir en carne propia otra opción. La única realidad que conozco, más allá de colegas, pero digo, no las he vivido en primera persona, es tener el apellido Darín. Y contra eso no he podido hacer demasiado a esta altura. Pero sí, soy consciente de que en algún momento significó una carga, significó de alguna forma vivir con el fantasma de que tal vez no había espacio para mí dentro de un mundo donde ya el apellido Darín tenía... estaba representado en una persona. O en dos, en realidad, porque mi abuelo también era actor y se llamaba Ricardo Darín, pero yo no llegué a verlo. Él es Ricardo III. Él es Ricardo III, sí. Obra que ya debería empezar a estudiar. Ya poco, no me pongo presión. Muy bueno. Pero también soy consciente de que en un oficio donde las oportunidades no abundan necesariamente y donde hay grandes injusticias para mucha gente que se parte el lomo estudiando, trabajando, desarrollando sus talentos y tratando de buscar una oportunidad, es probable que a mí, no sé si por el apellido Darín, por haberme criado dentro de cierto ambiente, por ciertos vínculos o conexiones que se han ido estableciendo a lo largo de mi vida sin que yo me diera cuenta o por qué, pero en mi vida, de alguna forma, se me fueron alineando los planetas para conseguir esas oportunidades, esas invitaciones, con la contracara de siempre tener el cuco de la comparación permanentemente cerca, pero... Pero no pudiste elegir, ¿verdad? No pudiste elegir un ser Darín. Pero yo te interrumpí diciendo que debería contestarla yo porque él hizo algo muy importante en su propio beneficio. No es válido eso, ya te lo escuché decir un montón de veces, si no, todo el mundo hace lo mismo. Le molesta, le molesta que... Es que no es verdad. No, pero esto puede destruir un poco una fantasía que anda dando vueltas por ahí. Si lo dijera otra persona, te lo creo, pero mi padre diciendo eso... No, no lo digo entonces, no, no lo digo. Oye, por favor. Ahora lo tienes que decir. No, que yo he pagado para que él trabaje. No, 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 que el tipo hizo todos los castings y pruebas que tenía que hacer, como cualquier hijo de vecino, perdón, y lo echaron de muchas. No es mérito. Y de muchas otras que venía y decía estuve fatal, era elegido. O sea, se ha hecho un camino con sus propias herramientas solo y me parece muy loable. ¿Por qué no lo voy a decir? Bueno, porque es la forma en la que se supone que uno haga las cosas. Sí, está bien, pero eso no todo el mundo lo supone de esa forma. Pero cuando te preguntan si has tenido ventajas por ser hijo de Darín, estás una... Perdón. No, he intentado evitarlas. Es una respuesta pertinente. Sí, es pertinente. Es pertinente. Es pertinente. La verdad es que siempre me preocupó que me dieran un papel o que pensaran en mí por ser hijo de alguien, o sea, no por un mérito propio. Pero ¿qué significa eso? No existe, no es serio pensarlo de esa forma. Pero, Chino, tú no sabes lo que es vivir sin ser Darín. No. No has tenido opción. Yo tampoco. Pues ya está. Pobres personas. Vamos a por la siguiente. Vamos a por la siguiente. Hola, buenas noches. Soy Tamara, de Madrid, y quisiera preguntarle a Ricardo Darín qué personaje o personajes de todos los que has interpretado hasta ahora te ha enseñado más y te ha marcado más a nivel emocional y personal. Un besito. Un besito, Tamara. Bueno, uno se lleva un poquitito de cada experiencia de trabajo. Si tiene la suerte de estar con buenos colegas, buenos directores, con libros buenos, siempre hay algo que se va atesorando. Por lo menos yo trato de no perderme la oportunidad. También se deja mucho en cada caso porque uno pone de lo suyo y entonces ahí hay un intercambio de información y de conocimientos y demás. No quiero ser injusto, pero tengo la sensación de que uno de los trabajos que a mí más me... no sé si es que me enseñó o que me llevé, pero que me reconfortó fue... uno fue Truman, el de Truman, por las cuerdas que toca toda esa historia, por la relación de los dos amigos, por esa habilidad que tiene Cesc Gai para esconder el verdadero corazón de la historia detrás de algunas cosas que pone por delante para prepararnos sorpresas. A mí me enseñó mucho toda la experiencia, no sé si el personaje, me enseñó mucho la experiencia de estar con esos colegas y disfrutar de eso porque lloramos a mares todo el tiempo y nos reíamos a mares y eso fue muy fructífero. Yo pensé que era bombita de harina. No, bueno, no, precisamente, fíjate que el caso de eso que fue una película episodica, con cada episodio, es un caso muy particular porque es la explosión de un tipo, la explosión valga el término, de una persona que se siente solo, digamos en soledad, que era un poco lo que hablábamos hace un rato, en soledad se ve avasallado, injustamente pisoteado y entonces reacciona de la forma en que reacciona, que yo no comparto porque no estoy de acuerdo con la violencia, pero bueno, es ficción. Pero de todos lados uno se lleva un poquito de aprendizaje, si está atento y si le interesa aprender todos los días un poco más. Con acento argentino, pero nos escucha desde Madrid, Clara. De los inicios de Darín, él era un joven actor, un guapo, que junto con otros actores muy guapos también, pasaron de la televisión con éxitos importantes al teatro. Justamente por ese éxito que tenían, formaron parte y aprovecharon ese tirón, y porque les gustaba el fútbol también, formaron parte de un grupo de actores que jugaban al fútbol con fines benéficos. Este equipo se llamaba de actores, pero al entrar estos chicos jóvenes y guapos, se les cambió el nombre por los de Galanes. Estos jóvenes han tenido evoluciones diferentes. O sea, uno de ellos es Darío Gardinetti, justamente. Otros han seguido su evolución en Argentina. Otro está muy enfermo en estos momentos. O sea, su evolución ha sido diferente. Pero a mí me gustaría preguntarle a Darín qué queda de aquellos jóvenes, o él de aquel joven, de aquellos inicios, y cómo esos inicios han propiciado que tengamos un actor de la calidad y la valía de Darín en estos momentos. Nada más, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por los conceptos y por el recuerdo. Yo creo que cuando uno, en algunas etapas de la vida, sobre todo en las más jóvenes, tiene la oportunidad que tuvimos nosotros de faltarle, dicho esto sea entendido por favor con amabilidad, faltarle un poco el respeto a todos los compromisos y los desafíos que te plantea el oficio. Hay algo, hay un rédito que uno se lleva de ahí que es cierto desparpajo, cierta tranquilidad y desacralización, digamos, que las cosas sean un poco más livianas y no sentir que cada paso que damos, que es una cosa muy frecuente en nuestra profesión, que es un examen final que vamos a dar, con el cual vamos a sobrevivir o nos van a enterrar de por vida. Eso, lidiar con eso, que es realmente algo que nos pesa mucho a los artistas en general. Supongo que a los cantantes también les pasará. A los comunicadores también. Claro, siempre estás dando un examen nuevo. Nuestros oficios son de exposición pública, de alta exposición pública. Estamos sometidos al juicio de los demás. Entonces siempre estamos cortando clavos con cómo le caerá esto a la gente. En aquella época, que muy bien recuerda y con ternura ya, lo que nos pasaba era que nos llevábamos el mundo por delante como suele ocurrir en esas edades. Nos reíamos de nosotros mismos al mismo tiempo porque en un momento jugábamos al fútbol y con fines benéficos y habíamos conseguido cosas ridículas, como por ejemplo, no sé, llevar 30.000 personas a un estadio de fútbol para vernos jugar a nosotros, que éramos pésimos. ¿En serio? ¿30.000? Sí, sí, sí. Muchísima gente. Por supuesto, de las 30.000, 28.000 eran niñas. Iban a veros a vosotros. Y 2.000 eran unos tipos que iban a ver a las niñas, no a nosotros. O sea, fútbol nadie. Claro. No, 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 fútbol no. Era una situación muy especial que nosotros disfrutábamos mucho porque lo hicimos durante muchísimos años. El equipo se llamaba de los galancitos, no de los galanes. ¿Pero qué edad teníais? Éramos muy jóvenes, menos de 20 en muchos casos. O sea, precoces totalmente, como actores. Sí, sí, alrededor de los 20. A 20. Y fue muy divertido y además era algo que nos hacía sentir un poco orgullosos porque, como muy bien dijo ella, era con fines benéficos. Sí, es cierto, de ahí salimos todos disparados en diferentes caminos. Casi todos ellos con muy buenas carreras profesionales y con diversas suertes personales. No sé si eso influyó en lo demás. Yo creo que yo tuve mucha suerte, mucha suerte siempre, siempre. Soy y he sido muy afortunado porque siempre me encontré con gente... ¿La tienes? ¿La has buscado? La suerte, digo. No, no. ¿Eso cómo es? No, no, tengo mucha suerte. Siempre fui invitado, siempre encontré gente que confiaba en mí y que incluso algunos que han peleado para que ellos tuvieran diferentes proyectos contra la opinión de otros y eso yo no lo puedo olvidar porque son los que me dieron una confianza que creo yo en ese momento no tenía sobre mí mismo. Así que las cosas se han dado un poco de esa forma y yo creo que porque soy muy afortunado. Gracias a la vida, pues. Gracias a la vida. Que me ha dado tanto. Vamos a ir terminando con Fran que tiene un grupo de música que se llama Revés Country Punk. Pues yo quería preguntarle a Ricardo Darín que cuándo piensa juntarse otra vez con Juan José Campanella y hacer ya la segunda parte de El secreto de sus ojos que creo que todo el mundo... Buena pregunta. Estamos deshaciendo ver una película... Se hacen secuelas de todo, pues ¿por qué no una de El secreto de sus ojos? Ya veremos qué sale de ahí, pero bueno. No, la verdad que es un peliculón y un actorazo que... ¿Qué vamos a decir de él? ¿Qué vamos a preguntarle? Y de Chino Darín es decir que una película relativamente reciente que se llama Durante la Tormenta me gustó mucho y además salimos mi grupo de música y yo en forma de cartel en ella, así que formamos casi parte de todo el intriguismo. ¿Quién era, Frank? Frank. Frank, un beso. Qué bueno, Frank, que recuerdes aquí Durante la Tormenta que es tan reciente, pero... Lo petó en China. Lo petó en China y a partir de que se estrenó el poder de Netflix me llegaron cantidad de comentarios de gente que la ha visto por todos lados y sin embargo aquí en España no terminó de generar. Y en Argentina también gustó mucho. En Argentina la vio más gente que aquí, seguro. En lo que a mí me... Frank, querido... El secreto de tus ojos. En lo que a mí respecta, debes estar haciendo algún curso de pitonizo o algo por el estilo porque estás haciendo esta pregunta en este momento y yo vengo de una conversación con un amigo mío que está en Buenos Aires que me dijo que tiene organizada una reunión con Juan José Campanella para los próximos días cuando yo vuelva. ¿Esto es una primicia? No, 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 no. ¿Tenemos una noticia? El secreto de sus ojos 3. No, yo voy a proponer hacer la precuela. No, no la... Mejor, mejor. Sí, mejor. Yo también compro eso. Mejor, sí. Las historias que están bien no hay que tocarlas, hay que dejarlas ahí. Sí, fue una grandiosa experiencia con Juan José. Hace esa película que también estuvo como angelada, iluminada desde el principio. En esa película... Ese fue nuestro primer trabajo. Ese fue nuestro primer trabajo porque él fue meritorio de producción. Ah. El chino que está aquí a mi lado. Fue meritorio de producción y también tuvimos un acercamiento muy grande con Federico en esa película. Nuestro socio actual de Kenya Films era mi jefe en el secreto de sus ojos. O sea que estaba el núcleo duro allí pero que edad tenías tú, chino. Menos de 20. 19. 19. Sí, fue su primer trabajo mi primer trabajo profesional, digamos. Como tal. Y bueno, él no va a querer que diga esto yo, obviamente. Porque nunca queremos que los otros padres, ¿sabes? Lo hizo muy bien. Me gusta como si tapa la cara. No, no, esto sí que me enorgullo. Lo hizo bien. Tu niño lo hizo bien. No, no, te voy a decir. Él tenía un problema en esa época que era... La energía. Le costaba llegar un poquito a punto, digamos... Por la mañana. En horario de la mañana. Pero ¿qué pasa? Madrugar, le costaba. Pobre. Como era el meritorio de producción. El meritorio de producción es el que tiene que estar antes y que se retira después que todos. Porque era el encargado de llevarse todo el material, llevárselo en esa época y además era el encargado de llegar antes para... Bueno, la cuestión es que... ¿Cómo lo despertabas? No, no, no estaba a mi cargo. El solito. Eso no estaba a mi cargo. El tema es que un buen día este hombre que se llama Federico Posterna que es nuestro amigo y socio hoy en día me cruza en un pasillo de un rodaje y me dice... El chino todavía no llegó. Me dice a mí como si yo fuera el responsable de su llegada, ¿no? Entré en padre, en modo padre. Y le digo... Bueno, ¿y qué hacemos? Me dijo... Yo lo tendría que echar. En este momento lo tendría que echar. Me dice... ¿Sabes por qué no lo voy a hacer? Le digo no. Me dice... Porque estuve revisando las hojas, las planillas de la cantidad de horas que cada uno de nosotros está acá y no hay nadie, nadie en toda la película que tenga más horas de trabajo acumuladas que el chino. Me dice... Es la persona mucho más que... Es el doble que las tuyas. Así que entiendo que haya llegado un poco tarde. Y no lo echó naturalmente. No, no solo lo echó. Se hicieron socios ahora. Se ve que lo vio a trabajar y dijo... Con este sí, con este sí. Terminamos con Teatro y Consuelo de Sevilla. Hola, buenas noches. Pues es que no me puedo resistir los dos darín juntos. Estoy enamorada del padre y supongo que él estará muy orgulloso de ese hijo tan guapo y tan inteligente. La única pregunta que le quiero hacer a Ricardo es si su obra de teatro es escena de la vida conyugal, si piensa atraerla a Sevilla. Porque aparte de que soy una grandísima aficionada y suelo ir bastante al teatro, aquí tenemos un marco incomparable como es el López de Ghega. Espero que se cierren algunas fechas para poderlo ver de cerca. Venga, un saludo. Bueno, muchas gracias. Primero, qué bonito acento. Y sí, sí, probablemente estamos planeando un poco así en una hora temprana la posibilidad de volver el año que viene en los meses de marzo, abril y mayo y probablemente podamos ir a Sevilla. Ojalá se dé y así nos podemos conocer. Un beso y gracias, Consuelo, que es muy activa con nosotros en esta sección siempre. Chino Darín, mírame a los ojos. Buenas noches. Buenas noches. Qué vaya bonito. Ricardo Darín, un placer hasta siempre. Para mí también y muchas gracias por este espacio, por tanta calidez y por haber mantenido esta charla que es lo más lindo que hay. Más que las entrevistas, las charlas son muchísimo más poderosas. Y mirarse a los ojos. Muchas gracias.